Muchas gracias por el paso de información en vivo desde Bellavista. El día 11 de enero, la familia Apolinario, ubicada aquí en la calle Los Mirlos, sufrió el atentado de su casa, que quedó tal y como estamos viendo en estos momentos, totalmente calcinada. En estos momentos vamos a ingresar, porque ¿qué fue lo que ocurrió? Estas personas se encontraban al interior cuando de pronto llegaron unos sujetos, quienes lanzaron bombas Molotov. Miren cómo quedaron los muebles totalmente calcinados. Aquí en el patio vemos todos los escombros luego de este incendio provocado, porque ha sido provocado. Vamos a ingresar para que también puedan comprobar in situ cuál es la situación en estos momentos, porque después de este atentado, lamentablemente cuatro personas resultaron heridas con quemaduras graves y hoy se encuentran finalmente hospitalizadas. Un familiar nos va a detallar cómo es que llegan estos sujetos, porque usted lo ha catalogado como un intento de homicidio. Buenas tardes, ante todo. Mi nombre es Alejandro Rojas, hijo de la señora Janice Soledad Apolinario. Estaba hospitalizada ahorita en un grado bastante, 60% de quemaduras en el cuerpo. Todo comenzó cuando llegaron dos motorizados, dos policías motorizados y se comenzaron a tomar fotos de la casa. Entonces mi mamá pide información y dice que hay una orden de desalojo que puede pasar en 30 minutos. Entonces mi mamá llama a la abogada. Cuando viene después de 30 minutos el fiscal, con bastante gente en realidad, mi mamá dice, por favor, la abogada está en 15 minutos, espéreme por favor. Y el abogado de la otra parte dice, te doy 5 minutos. Y a los 2 minutos, por la otra puerta de la otra casa, entra gente. Y comienza a romper este prefabricado que teníamos acá con combas. Ellos entraron con las manos vacías. Acá tenían las combas, tenían palos, tenían molotov. Y nosotros sabemos en cada lado tal cual. Ellos no podían ingresar. Entonces han comenzado a romper, a tirar palos, piedras, combas. Y decían, abran con sus lisuras, ¿no? ¿Cuántas bombas molotov? Yo solamente vi dos. Yo solamente vi dos, pero fueron más para hacer todo esto. Pero también quien resultó herida con las quemaduras es Silvana Fiascunari. Aquí se encuentra su hija. Ella es una vecina de la zona quien llegó justamente para auxiliar a la familia que se encontraba aquí con esta orden de desalojo. ¿En qué estado se encuentra en estos momentos su madre? Bueno, ahorita mi mamá se encuentra en estado de gravedad. Ella se encuentra en el hospital Loaiza, se encuentra en UCI. Sus quemaduras son de segundo grado. Tiene casi el 70% del cuerpo quemado también. Pero el llamado que usted podría hacer es porque también tiene usted a su madre, a su padre y a su tío hospitalizados y con graves quemaduras. Ante todo, como dice mi amiga Justicia, que esto ha sido un intento de homicidio. Quiero garantías para mi vida porque se han contratado a la otra parte 30 matones. Tengo miedo que yo salga a la tienda y que digan lo mataron porque no se dejó robar. Es la información que manejamos desde Bellavista. Marlo Rojas, adelante con ustedes en Estudios. Gracias Marlo.